Después de dos guerras mundiales en menos de cien años, muchas personas se propusieron impedir que tanta destrucción volviera a producirse. La idea propuesta por un alto funcionario francés, Jean Monnet, acogida con entusiasmo por Robert Schumann, por aquel entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, consistía en poner en común sectores económicos considerados el motor de ambas guerras, carbón y acero. En 1951, seis países, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, firmaron el Tratado de París por el que se constituía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, dirigido por el primer órgano supranacional, la Alta Autoridad. Pero los líderes europeos querían ir más allá, de modo que el 25 de marzo de 1957 firmaron los Tratados de Roma, por los que se creaban la CEE, Comunidad Económica Europea, y Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1968, Pierre Berna, primer ministro de Luxemburgo, propuso una moneda única. En 1970, se hizo público el informe Berna, que contemplaba un proceso gradual hacia la unión monetaria en el plazo de 10 años. Pero un año después, Estados Unidos devaluó el dólar y se desencadenó una crisis petrolífera y el plan Berna quedó olvidado. En lugar de una unión monetaria, algunos países de Europa adoptaron la denominada serpiente monetaria, instrumento que limitaba las fluctuaciones de los tipos de cambio frente a otras monedas europeas y frente al dólar. Desde la creación de la serpiente monetaria en 1972, hasta su desaparición siete años después, se produjeron numerosos ajustes de los tipos de cambio, y muchos de los países que integraban el sistema lo abandonaban y luego volvían a integrarse. En 1979, renació el proyecto de la Unión Económica y Monetaria. Se creó el Sistema Monetario Europeo y la Unidad Monetaria Europea, el ECU. El ECU, sin embargo, no era más que una moneda virtual, una mera unidad de cuenta. Los estados miembros del Sistema Monetario Europeo acordaron limitar las fluctuaciones de sus monedas a una banda del 2,25% en torno a un tipo central de referencia. Se creaba así el mecanismo de tipos de cambio. Este mecanismo planteó problemas a los gobiernos de los estados miembros y se produjeron 37 reajustes monetarios entre 1979 y 1987. En 1986, los estados miembros firmaron el Acta Única Europea, que introdujo los primeros cambios sustanciales en el Tratado de Roma. El objeto del Acta Única era el de crear un verdadero mercado interno para 1993, basado en la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, sin barreras no arancelarias. En 1988, Jacques Delors, por entonces presidente de la Comisión Europea, fue designado para presidir un comité cuyas conclusiones sentarían las bases del Tratado de Maastricht. El informe Delors contemplaba un proceso articulado en tres fases hacia la Unión Económica y Monetaria. La primera fase, que se centraba en la intensificación de la cooperación entre bancos centrales, comenzó el 1 de julio de 1990, con la liberalización plena de los movimientos de capitales en la Comunidad Europea. El 7 de febrero de 1992, se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea, que establecía el marco y definía las etapas ulteriores precisas para lograr la unión económica y monetaria y conseguir que funcionase. El Tratado fijaba el comienzo de la segunda fase en 1994. El objetivo de la misma era la convergencia económica y la creación de las instituciones y los procedimientos necesarios. El Tratado establecía los criterios de convergencia que los Estados miembros debían cumplir a fin de ser considerados aptos para la adopción de la moneda única. En la segunda fase se creó el Instituto Monetario Europeo, que comenzó sus actividades en Frankfurt el 1 de enero de 1994. El Instituto Monetario Europeo llevó a cabo todos los trabajos de preparación que permitieron al BCE asumir sus competencias en materia de política monetaria. En mayo de 1998, los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Economía y Hacienda de la UE se reunieron en Bruselas para decidir qué países habían logrado el grado suficiente de convergencia para participar en la Unión Monetaria. Asimismo, designaron al primer presidente del BCE, Wilhelm Doisenberg, y nombraron a los demás miembros del primer comité ejecutivo. El BCE fue fundado el 1 de junio de 1998, sustituyendo al Instituto Monetario Europeo y pasó a ocupar las oficinas de este en Frankfurt. El BCE y los bancos centrales nacionales de los estados miembros de la Unión Europea formaron así el Sistema Europeo de Bancos Centrales. La noche del 31 de diciembre de 1998 nació el euro, y los tipos de cambio de las monedas que participaban en él quedaron fijados irrevocablemente. El inicio de la tercera fase tuvo lugar el 1 de enero de 1999, cuando se adoptó la moneda única y los bancos centrales nacionales transfirieron las competencias en materia de política monetaria al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Tres años después, el 1 de enero de 2002, la introducción de los nuevos billetes y monedas en euros fue recibida con celebraciones. Se formaron colas en los cajeros automáticos para obtener los primeros billetes de la nueva moneda. El euro llevaba ya tres años como moneda oficial de bancos, empresas y mercados financieros, pero en ese momento se convirtió en la moneda de todos. La moneda de los pequeños y monedas en euros. Gracias por ver el video.